En un fin de semana hicieron historia y marcaron un antes y un después en nuestra participación olímpica. Ambas pesistas se convirtieron en las primeras mujeres en darnos medallas en el mismo evento y en la misma disciplina, aunque en categorías diferentes. Dos levantamientos que pusieron de pie a todo el país para aplaudirlas. Pero vamos a comparar cuánto peso levantó nuestra campeona olímpica en Tokio. Este cilindro de gas, que a mí me cuesta levantar, pesa 30 kilos. Si nuestra pesista Neisy Dajómez levantó 145 kilos para llevarse la medalla de oro, eso equivale a 5 cilindros de gas de uso doméstico. Ahora hemos venido a una tienda para comparar con botellones de agua cuánto levantó nuestra medallista Tamara Salazar. Este botellón que pesa 20 litros o 20 kilos. Es decir, que nuestra medallista para llevarse la precia de plata levantó 150 kilos que equivalen a 7 botellones y medio de agua. Y no es solo peso, es dedicación y esfuerzo tras años de entrenamiento. Dos mujeres que son orgullo nacional.